Hola traders, me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso-trading.com hoy es 30 de julio de 2018 y bueno, hoy va a ser una sesión especial para mí porque no estoy en mi sitio donde suelo grabar estoy grabando solamente con un ordenador, sabéis que estoy grabando las sesiones que estoy haciendo de day trading día a día y para compartirlas en el canal de Youtube y para poder seguir aprendiendo con el curso que estoy haciendo tengo una cuenta demo que es la que estoy usando y bueno, estoy grabando las sesiones para poder compartir las experiencias un poco con vosotros voy a ver cómo me sale esta grabación porque el sonido se lo he grabado después y veremos a ver esta es la primera operación que he hecho hoy en Sohu, aquí estaba esperando el quiebre de 25 dentro de lo que esperaba un poquito, pero bueno, al final el SPY ha abierto con un gap alcista, pequeño y ha aprovechado esta vela que estaba bajando del SPY, ha hecho una pequeña bajada y ha entrado rápido al quiebre de 25 como veis aquí ha entrado rápido con un paquete de 300 acciones y esta primera operación me ha dado casi el objetivo quiero recordar, me ha dado 123 dólares o algo así porque ha bajado muy rápido, no ha seguido con ese impulso bajista que tenía el SPY pero bueno, ha estado bastante bien porque fijaos, ha sido una operación, además de las que me gustan a mí, de la primer minuto, segundo minuto de mercado una operación muy rápida, fijaos cómo ha bajado esta segunda vela, la verdad es que ha sido un breakdown fantástico yo aquí no he querido arriesgar porque tengo, como te decía, tenía solamente una pantalla, me resulta muy incómodo operar así de hecho veis que la configuración que tengo en la pantalla es distinta, aquí me he centrado solo en el, tengo el top 20 que es, esto me lo da la primera plataforma y luego tengo una ventana pequeña con las clásicas a Billy creo que la he estado esperando un poco en 11 pero al final no ha llegado a romper 11 y de hecho ha rebotado y ha subido y he pasado a operarla creo ese top 20 es una ventana que da la propia plataforma, esta plataforma es una plataforma que de la que estoy usando en cuenta demo, como sabéis, con el curso que estoy haciendo, la verdad es que está muy bien y luego además puedo operar en real con una funder account, pero bueno, de momento no tengo la seguridad suficiente en mí como para estar operando, grabando e intentar hacerlo bien y luego compartir los contenidos me equivoco, ya hago operaciones negativo y las comparto por supuesto durante las sesiones pero todavía no soy lo consistente que debiera para poder estar grabando y estar operando con mi funder account pero bueno, en cualquier caso voy a seguir comentando esta sesión es un poco más corta de lo normal y durante esta semana las sesiones van a ser así estaba esperando Billy en 11 minutos, en 11.0 pero además tampoco había ningún lote interesante en el BID, no había compradores interesantes en 11 y ahora veréis que finalmente va a rebotar y creo que paso de esta operación al final no la hago voy a esperar unos segundos más a ver qué tal yo confiaba en que lo hiciera porque el SPY mirad la vela que está haciendo a la izquierda veis que tengo una ventana del SPY que se ve un poquito, no se ve ni siquiera que símbolo E, bueno si se ve el IP500 vale abajo a la izquierda esa es mi ventana del SPY, sabéis que siempre la tengo abierta y justo al lado a la derecha del SPY está la ventana de 5 minutos vale, que en esta ocasión la verdad es que la he visto poco y arriba está la 2 minutos, vale vuelvo a ver el SOHU para ver qué tal a ver si le damos la oportunidad voy a dar un repaso ahora a las perdedoras de la sesión del Nasdaq PDD me mola bastante a 22.50, vale aquí creo que hay un lote interesante y ahora veréis que empiezan a aparecer operaciones vendedoras y yo entro en la operación, vale está en .53 de repente empieza a subir, veis como ha subido un montón han subido un montón las operaciones en .50 ha hecho un breakdown rapidísimo y he entrado con un paquete de 300 acciones también esta la voy a dejar evolucionar poco y de hecho creo que en esta operación no, sí, aquí sí le he dado continuidad he salido con un lote de 200 acciones creo ah no, aquí me he quitado la posición de entrada también efectivamente me la he quitado entera fijaos, porque ha bajado tan rápido mirad el SPY como ha bajado justo en el momento en el que yo estaba, la he operado y ha aprovechado ese tirón ha dado un tirón, la verdad es que enorme y muy interesante si lo correcto hubiera sido dejar salir con parte de un parcial quizás con 200 acciones y dejarme un lote de 100 como sabéis, ver cómo evoluciona y ver si tiene continuidad y poner como esto quizás el precio de entrada o un poquito menos lo haya sacado 40 dólares a la operación estaba contento, estaba bien lo podía haber hecho pero ya os digo, no estoy muy cómodo con este entorno un monitor solo y bueno he preferido salir vamos a ver Oprah 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 está ahí sigo dando un repaso a las acciones pérdidas del Nasdaq esto es Zynga UTT aquí no veo nada interesante además la acción no se mueve GRPN, Grupo, nada me doy una vuelta por ahí pero veo que no hay nada porque además no tiene volumen no se mueve y paso, paso del tema Blue tampoco Netflix fijaos lo que está haciendo Netflix empieza a subir el volumen y aquí entro con una posición de 100 aquí voy a arriesgar unos 50 dólares más o menos es lo que tenía pensado y fijaos que he llegado a menos 52 pero ha sido unos instantes tenía un impulso bajista importante y además el Spine ya está bajo la izquierda como también está bajando entonces ha sido una operación muy sana muy rápida como me gusta a mí aquí sí me quito un parcial de 50 porque creo que Netflix, Tesla lo que son las clásicas sabéis que tienen una probabilidad importante de tener continuidad y hacer movimientos bruscos me dejo 50 acciones corriendo para ver qué tal y ahí las tengo me están dando ahora 24 dólares en Unrealizet como veis aguanto un poco pero al final tiene mucha volatilidad y cuando veo que me van a volver a precio de entrada lo que hago es salirme de toda la operación y paso a arriesgar voy por 215 dólares ahora mismo como como el total del día vale y la verdad es que estoy motivado ahora voy a aplicar una de mis reglas que es si supero el objetivo voy a arriesgar un poco en este caso lo he superado con crece voy a arriesgar un poquito más y voy a seguir operando hasta que encuentre o hasta que me dé una operación negativa es una regla pues bueno hay algunos traders que cuando llegan a su objetivo paran vale yo en este caso lo he superado ampliamente mi objetivo intento que sean 100 dólares en beneficio y en pérdidas en este caso me he hecho 215 vamos ya y bueno estaba contento estaba tranquilo estaba seguro y estaba estaba dando una vuelta a las acciones más activas del del Nasdaq como estáis viendo en el top 20 ese top 20 es una ventana de la aplicación vale y a veces pues son oportunidades interesantes no veo nada y me voy a ver las clásicas como veis que si las tengo yo ahí puestas aparte vale veo muy la verdad es que las clásicas todavía están positivas pero luego al final del vídeo veréis que empiezan a bajar Netflix fijaos menos más que hemos salido rápido porque fijaos el pullback que había hecho Tesla está ahí también está bajista la verdad es que está muy interesante para operarla quizás si hubiera aguantado más tiempo operando la sesión la hubiera operado probablemente me vuelvo a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq a ver si hubo alguna interesante y en la que esté entrando volumen esta no TNXP no Ikea no Billy ahí tengo unos segundos pero tampoco me termina de tal PDB ya la hemos operado estamos contentos W fijaos que maravilla además más que tiene un street de 10 céntimos tal hay dudos y la espero a la rotura del entero pero finalmente paso del tema el SPY está ahí ahora parece que está corrigiendo ha cerrado el gap alcista con el que había abierto y ahora parece que está corrigiendo un poco parece que va a operar precio de entrada o sea precio de apertura de mercado vamos a ver pero yo sigo sigo viendo las perdedoras del Nasdaq a ver si hubiera alguna opción interesante TQNT nada NRN como digo estoy grabando después porque no puedo grabar y hablar porque estoy estoy en un sitio en el que no lo puedo hacer y ahora pues lo que estoy haciendo es meterle sonido al vídeo por eso veis esto IQ me parece muy interesante a la rotura de 31 IQ es una acción que desde hace unas semanas está activa y fijaos el 31 el entero como está ahí incluso creo que ha sido en IQ donde he llegado a preparar un lote de 300 acciones creo fijaos el SPY lo que está haciendo ahora está haciendo una vela bajista con un impulso tremendo y creo que llego efectivamente llego a poner ese lote de 300 acciones esperando el quiebre de 31 voy a esperar un poco a ver si rompe 31 porque con este con el SPY así tal y como está y con IQ con un menos 3,4% 3,4% pues la verdad es que tiene buena pinta ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado es que IQ ha rebotado ¿vale? ha rebotado el SPY también y no me ha molado seguir entonces finalmente no he entrado en esta en esta operación ¿vale? sigo quiero recordar que ahora sigo este vídeo es más corto porque intento recordar todo lo que he hecho en la sesión y de memoria para poder grabarlo ahora con el audio y bueno por eso me resulta un poco más un poco más un poco más complicado ir comentando esto la verdad es que parezco un comentario de fútbol pero bueno pero es lo que hay quería compartir esta sesión con vosotros y eso estoy haciendo y sigo esperando IQ me parece interesante sigo esperando IQ sobre todo porque sigo esperando o confío en que el SPY baje veis como ha rebotado en esa media y parece que quiere romper el mínimo de la vena anterior bueno de la vena anterior y yo creo que es el mínimo del día también ese ¿no? bueno estoy ahí esperando estoy esperando que rompa creo que es 31 31 a ver si lo va a romper a ver si empieza a imprimir en el Taman 6 a ver si empieza a imprimir rápido operaciones prendedoras yo tengo preparado mi lote de 300 veo que el SPY vuelve a rebotar un poco y IQ pues bueno está ahí que tampoco se haga muy bien qué hacer está siguiendo al SPY claramente ¿vale? entonces lo bonito sería una vela rápida del SPY para que IQ continuara un poco con lo rompiera y continuara ¿vale? y pero creo que finalmente lo va a hacer y esta operación voy a voy a existir la verdad es que he estado unos minutos viéndola porque confiaba en que rompiera ese 31 es un entero muy interesante y bueno la verdad es que está bien decido que no como veis al final paso de la operación estoy en positivo estoy con el objetivo diario por dos un poquito más y estoy contento motivado voy a ver si consigo alguna operación más para alargar un poco más el vídeo sin arreglar demasiado y voy a dar un repaso a las activas del Nasdaq como estáis viendo AMD tenía ahí un breakout muy interesante sabéis que yo soy un trader bajista me gusta mucho operar las acciones que van a la baja aprovechando esas roturas fuertes y esas velas fuertes de segundos que es lo que ha pasado durante toda la sesión de hoy y por eso me ha gustado bastante he tenido la suerte de poder grabarla aunque no esté en mi sitio y esté con una conexión de datos y sea todo esto un poco surrealista pero bueno lo he conseguido grabar y vamos a ver creo que voy a dar un repaso ahora he terminado la sesión dando un repaso a las acciones clásicas las dinosaurios como yo las llamo porque si os fijáis ahora empiezan a estar un poco en negativo el SPY ha comenzado una tendencia a la baja interesante ¿vale? Apple fijaos que interesante está Mu no el SPY está bajando y Twitter de repente llego a Twitter y veo que en 33 puede ser interesante entonces veo que hay un lot de no menos bits fijaos que 159 151 empiezo a consumir empiezo a consumir entro y entro con un lote de 500 acciones ¿vale? ha sido una operación muy arrecada pero esperaba un breakdown muy fuerte y eso ha hecho lo que pasa es que he tenido que aguantar un poquito más fijaos como aquí me quito un parcial de 300 ¿vale? aquí se ha intentado hacerlo bien y como se suele hacer quitándome ese parcial de 300 de hecho me lo quito y me dejo 200 me dejo 200 y se ha parecido entrada pero fijaos lo que hace Twitter ahora y esta es la pena que me ha dado porque fijaos también en el SPY la configuración que tiene bajista tan buena vuelve a apreciar entrada yo me lo quito y termino con 238 dólares en positivo está bien pero también os digo que podía haber terminado un poquito mejor porque fijaos que Twitter ahora va a seguir bajando ¿vale? así que bueno esta ha sido la sesión estoy contento lo he grabado como he podido he grabado la voz en off y bueno el objetivo era compartirlo un poco con vosotros así que espero que os haya gustado y si tenéis algún comentario o lo que sea lo podéis dejar abajo en detalles del vídeo ¿vale chicos? así que espero que os haya gustado y hasta luego de gol ¡Suscríbete al canal!